¡Ajá! 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 ¡Aquí estamos! ¡Mire este padre ahí! ¡Este padre de Tortolito! ¡Este padre de Tortolito! ¡No, no, no! ¡Ves! ¡No! ¡Ya te vas! ¡Ya te estás yendo con Tragavala! ¡Si no que está que pide el teléfono! ¡No puedes creer! ¡Tragavala! ¡No estás coqueto! ¡Es que le pide el número! ¡Oye! ¡No soy yo! ¡Bella la plebella! ¡Ya sabes! ¡No tengo nada con ella! ¡Con ella que me voy a casar yo! ¡Ahorita dices eso! ¡Es mucha mujer! ¡Tragavala! 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 ¡Uy no tú! ¡Te voy a casar! ¡¿Que te impresionaste de ella? ¡Tragavala! ¡Tragavala! ¡¡Va a hacer una por 150! ¡No te deja maria! ¡¿Y qué vas a ir tú ahí?! ¡No sé que haga! ¡Pero algo tengo que hacer verdad! ¡Oye! ¡Muévete! ¡No sé que haga! ¡Pero te lo voy a decir a la plebeya! ¡Buena la plebeya! ¡Buena la plebeya! ¡Cuidado! ¡Ja, tengo nada! ¡Yo voy a casar con ella! ¡Que vea a ella de los vídeos! te vamos a arrancar de la mente te vamos a banquear un clavo que saca otro clavo cuidado ya está un clavo, ya mira, cuida tus cosas a toda esa gente le digo que son a venir a tus videos con ella a ver, a ver Pamela hablando seriamente, tú le das una oportunidad eso quiere decir que sí no, 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 es que no lo sabe ya te digo, oye, que clavo, saca otro clavo que hablan tú, Mario tú sí le vas a dar una oportunidad a tragar le vamos a ver qué dice no sé, quiero ver primero si ve ella la prevella le voy a decir el nombre y voy a pensar llama y pregunta ella no quiere nada conmigo eso dice ahorita, ahorita que la conociste a ella no, 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 yo no te digo, no te voy a mentir ahora que amor a primera vista, recién me conoce amor, sí, es que sí sucede esas cosas amor a primera vista, sí sucede la gente es terrible, traga bala, no aguanta para yo no como de nada, yo te digo pero bueno, ¿qué es lo que te gustó de ella? no digas todo, no digas todo pero ¿qué es lo que te gustó? mira tus pechos esos pechos ay, mis pechos oye, cuidado una vueltita, una vueltita mira esto es una por 150 tengo para andar todo el terreno todo el terreno todo el terreno todo el terreno no, no, para que, súper que alegre y me gusta cuando son humildes, bacanas y templadas no son atrevidas ya te ves, tú ya te ves encima de la Ford 150 150 ya, y si la puedes manejar, que me manejen difícil porque la que lleve el poder soy yo, mi amor eso no importa que tenga el poder, no importa te agrabala como que yo quiero que haya si lo veo enamorado te agrabala es que se enamora a pierde yo siempre me calore no lo sendin no lo des nos lo vemos te lo llevo ok se vuelve se vuelve ella no se puede meter uno yo no voy a